Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo lo negro Del blanco Y en el alto cielo Su fondo estreñado Y en las multitudes A la mujer que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos y lejos del mal Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que a mi me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y así yo distingo Tanta dicha De quebrantos Los dos materiales que forman Este mi canto Este mi canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Gracias a la vida Y la amor